Cuesta a juntar ánimo para bajar este mundo. No le gustan los títulos mobiliarios, pero desde hoy, Mafalda es una princesa. Los personajes de Quino se han hecho con el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades por su ironía, su lucidez y su compromiso. Todo un reconocimiento a su creador, el dibujante argentino Quino, que tantas veces nos ha hecho preguntarnos si este mundo en el que vivimos no estará quizás del revés.